La falsificación de billetes alcanzó el año pasado la cifra más alta desde 2012 pero rompió récord en cuanto a su valor. Según datos del Banco de México, Bansico, en 2018, el valor acumulado de billetes falsos fue de 109,6 millones de pesos, el más alto desde 2006 cuando el Banco Central inició el registro. Detienen a los cubrebocas, banda dedicada al robo en cajeros de la CDMS en ese periodo la falsificación creció 60% y los billetes de 100, 200 y 500 pesos los más reproducidos. Según estadísticas del Banco Central, durante el sexenio pasado el billete de 500 pesos fue el más falsificado. La reproducción ilegal de piezas de esta denominación creció casi 10% en comparación con 2017. En agosto, el Bansico presentó un nuevo diseño con más elementos de seguridad con el fin de evitar su falsificación, ya que casi la mitad 47% de las copias es de esta denominación. Aunque el de 500 pesos es el más copiado, destaca que el año pasado la falsificación de piezas de 100 pesos fue la que más aumentó, pues se detectaron 30% más piezas ilegales. De hecho, el valor total de los billetes apócrifos de 100 pesos, 7,5 millones de pesos, superó el monto total de las piezas de 1.000 pesos 4,3 millones. La falsificación no sólo aumentó en términos absolutos, también en relación con el total en circulación. Los datos indican que en 2017 había 64 billetes falsos por cada millón auténticos. El año pasado se detectaron 66,8 falsificaciones. Este crecimiento fue impulsado sobre todo por las copias de 100 y 200 pesos. El resto disminuyó en cuanto a unidades apócrifas detectadas por cada millón. El Bansico advierte que pagar con billetes falsos es un delito que se castiga con multa y hasta 12 años de prisión, por lo que recomienda a los usuarios que detecten alguno acudir a una sucursal bancaria y entregar el billete en ventanilla. ¡Suscríbete al canal!